Patrulla Sammy La Laponia Noruega Aquí viven 2.000 pastores Sammy cuya supervivencia depende de 200.000 renos La policía de renos creada para ayudar a los Sammy lleva 50 años patrullando este vasto territorio Sin ella los conflictos serían numerosos No son agentes de policía normales, son expertos en prevención, los diplomáticos de la tundra Testigos involuntarios de un mundo en peligro de extinción